Los Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg aparecerán en la clausura de los Juegos de París 2024. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Múltiples fuentes cercanas al medio Variety han revelado que se espera que aparezcan Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el lema central del evento fue Los mundos que compartimos, expresando que cada uno de nosotros tiene un mundo interior, así lo comentaron los organizadores, además del acostumbrado desfile de las naciones participantes, show de luces y artistas locales con un show musical con banda en vivo, DJ y bailarines. En esta ocasión se espera un show musical con Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers, quienes serán vistos desde Los Ángeles en una mezcla de actuación pregrabada y en vivo. Si recordamos, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 causó una gran polémica por parodiar la emblemática pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, con un sketch que presentaba a Drag Queens, una modelo transgénero, un cantante desnudo maquillado como el dios griego del vino Dionisio y un niño recreando la escena bíblica de Jesucristo y sus apóstoles, hecho por el cual el comité organizador tuvo que pedir una disculpa pública dirigida a los católicos y otros grupos cristianos que resultaron ofendidos. A primera vista suena como una grandiosa idea reunir a estos magníficos músicos para un show tan importante, aunque el hecho de que sea una presentación de manera remota no causa la misma emoción y aunque por un lado el atraque frustrado en Austria durante el Eras Tour de Taylor Swift pudo ser un punto clave para tomar esta decisión, también tenemos que tomar en cuenta que los próximos Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles en 2028 y que al final de la ceremonia, el domingo, la alcaldesa Karen Bass recibirá la antorcha olímpica para llevarla a California. Cuéntanos, ¿crees que los Red Hot Chili Peppers toquen Californication en el show? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.